Antes de iniciar, te pido que me des 5 segundos de tu tiempo para que te suscribas al canal y actives la campanita. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! El esposo de la bruja Federico era la envidia de muchos en el pueblo, pues estaba casado con la mujer más bella de todas, quien resaltaba entre las demás por su estupenda figura y su piel tan blanca como ninguna otra. Cierto hecho no parecía raro entre los hombres, que estaban perdidos en sus encantos. Pero entre las mujeres, les levantó sospechas el no saber de dónde venía, porque era tan diferente a las demás, y qué hacía en medio de la sierra donde Federico la encontró meses atrás. Platicando a espaldas de los enamorados, las ancianas de la ciudad decían que era una bruja, por supuesto que su esposo la defendió ante todos, intentando irse con ella, alejarse de aquel dañino lugar. Se despidió de su madre, pero ella junto a las demás ancianas, dueñas de la misma idea, le pidió a su hijo con el corazón en la mano que no se marchara, que le diera una oportunidad para probar que lo que decían era verdad, que esa noche fingiera estar dormido, y salieran después los dos, para ver cómo la bruja se quitaba el cuero de mujer y se convertía en animal. Y el hombre así lo hizo. Una vez que la bella dama lo vio dormido, salió hacia el patio trasero, bajó un árbol de aguacates, se quitó la piel y la dejó caer al suelo, mostrando así su verdadero rostro, arrugado y feo. Aunque no pudieron tomar mucho detalle porque, de un salto, éste emprendió el vuelo en forma de pájaro. La madre le ordenó al hijo que esparciera sal sobre el cuero, lo cual obedeció sin decir nada. Le esperaron entonces al regreso de la bruja, a la cual vieron de espaldas. Después de dejar la forma de ave, solo se apreciaba la horrible joroba llena de llagas, un cabello seco y escaso, que blanqueaba en pedazos de su cabeza, y las horribles garras negras con las que se ponía el cuero de mujer. Aún no terminaba de hacerlo, cuando empezó a retorcerse por el suelo rasgándose la piel, gritando y chillando como un puerco. Se daba de topes contra el árbol por el dolor que le producía la sal en todo el cuerpo, hasta caer muerta. En dicho lugar, aún puede presenciarse la escena. Quien pasa por ahí, escuchará los terribles gritos de dolor. El alma de la bruja aún se revuelca con el cuero de mujer a medio poner. La bruja de San Antonio Esta historia fue contada por mi bisabuela, que en paz descanse. Corría el año 1928, en el pueblo de San Antonio, en Baja California Sur. Existía un rumor que había una bruja en el pueblo, que se decía que robaba a los niños para matarlos, y poder seguir viviendo muchos años más. También se corría un rumor, de que estaban rondando por el pueblo animales con los ojos rojos. Una noche, en la casa de mi bisabuela, estaba toda la familia reunida, comiendo y bebiendo, todos felices, conviviendo y riendo. Llegada la madrugada, todos se fueron a dormir. Los padres de mi bisabuela, acostaron a sus hijos, les dieron las buenas noches y apagaron las luces. Mientras todos dormían afuera, corría un viento muy fuerte. Parecía que se acercaba una tormenta, pero no había ni una sola nube. Cuando entonces, se escucha que tiran algo en la sala de estar. Los padres se levantaron rápido para revisar a sus hijos, y los hijos también se despertaron. Todos fueron corriendo a la sala para ver qué estaba sucediendo, y ahí ven a un lobo con los ojos rojos. Entonces, toman todo lo que tienen en la mano, y comienzan a arrojarlo hacia el animal. El padre consigue dar un golpe al animal con un candelabro de bronce que tenía. El animal, con una grave herida en la cabeza, huye de la casa. Fue entonces que el padre, decide correr tras de él, siguiendo el rastro de sangre que estaba dejando el animal. Pero en cierto punto, pierde el rastro de sangre. Pasa la noche, y los padres deciden que los hijos dormirán con ellos, y uno se quedará despierto para cuidar. A la mañana siguiente, se corre la voz de lo que sucedió en aquella vivienda, y se comienza a dar caza al lobo que estaba herido. Entonces, cuando se busca al lobo, encuentran una casa que se decía estaba abandonada. Vieron en la entrada manchas de sangre y huellas de animal ensangrentadas. Al entrar encuentran ropas de niños, y al lado encuentran a una mujer que tiene una venda en la cabeza. Al darse cuenta que esta mujer es la que había causado todas las desapariciones, los hombres que la encontraron deciden terminar lo que el padre de mi bisabuela había comenzado. Toman bloques que estaban en la casa abandonada, y cuando deciden tomar acción, se dan cuenta que la mujer desapareció. Justo cuando eso pasa, azota un viento estremecedor, y se escucha una risa diabólica por todo el pueblo. Después de eso, ya no hubo ninguna desaparición de ningún niño o niña, y tampoco se vieron más animales de ojos rojos. La bruja del bosque Esta historia sucedió cuando tenía 16 años, en mi pueblo que está en los límites de Puebla y Veracruz, cerca de Perote, en la carretera México-Jalapa. Estaba con mi abuelita, platicando sobre la desaparición de un niño. Mientras platicábamos, a fondo me contó que en un bosque cerca del Cerro de Guadalupe, antes se ocultaba una bruja que se robaba a los niños. Hace unos años, desaparecían muchos niños del pueblo. La mayoría eran bebés. Nadie en el pueblo sabía lo que pasaba, o de quién trataba. Llegaron a pensar que había secuestradores, o algo por el estilo. Un pastor que cuidaba sus ovejas cerca del bosque, encontró un zapato pequeño, que obviamente pertenecía a un niño. El hombre asombrado, inmediatamente dio la noticia en el pueblo, y todos fueron en busca de una pista que les pudiera llevar con los niños. Durante la búsqueda, encontraron una casa en muy mal estado. Muchos pensaron que ahí se ocultaba el secuestrador. Molestos invadieron la casa con el objetivo de agarrar al culpable y rescatar a los niños secuestrados. Pero se llevaron una gran sorpresa al descubrir que dentro de la casa había velas, huesos de niños, bebés, etc. Había un extraño olor desagradable. La casa era tan aterradora por dentro, que el ambiente se sentía muy pesado. También encontraron cabello de niños, uñas, ropas, y demás cosas al buscar entre las habitaciones. Escondida en una habitación, encontraron a una viejita con aspecto desagradable comiéndose algo asqueroso. No sabían si era un bebé o un animal. Cuando ella se dio cuenta que habían entrado a la habitación donde se encontraba, comenzó a gritar desesperada y hablar en idiomas desconocidos con un tono macabro. Los del pueblo estaban aterrados por ver todo aquel escenario. Entre todos la capturaron y la amarraron para prenderle fuego junto con su casa. Descubrieron que todo ese tiempo la bruja se alimentaba de los niños. Después de haber escuchado la historia de mi abuela, se me ocurrió ir a comprobar si era verdad lo que me había platicado. Decidí hablarle a unos primos para que me acompañaran a mis locuras y al día siguiente planeamos lo que haríamos. Quedamos de vernos a las 8 pm en mi casa y nos fuimos juntos al bosque. Estábamos nerviosos y a la vez emocionados de pensar qué era lo que encontraríamos. Yo temía que algo malo nos pasara. Cuando llegamos al bosque aún estábamos seguros de hacer esto. No nos podíamos echar para atrás. Nadie de nuestras familias sabían que nos habíamos escapado. Encontramos la casa de la antigua bruja. Tiramos unas tablas que tapaban la puerta y nos metimos a la casa. Estaba quemada tal como en la historia de mi abuela y tenía un olor desagradable. Seguimos explorando cada rincón y lo que más nos llamó la atención fue ver animales muertos como ratas y conejos. parecían ser más recientes. Encontramos el cuarto donde supuestamente amarraron y quemaron a la bruja. Mi primo, el mayor, se metió primero y detrás de él seguí yo. En esa habitación se sentía un ambiente pesado. Olía aún más feo que el resto del lugar. Debo de aceptar que sentí mucho miedo. Llegó a mí la sensación horrible de escalofrío recorrer por todo mi cuerpo. Estábamos completamente callados hasta que decidimos retirarnos de ahí. Al momento de salir de aquel cuarto escuchamos una voz muy bajita decir algo. Mis primos y yo nos asustamos tanto que aceleramos el paso. Cuando nos dirigimos a la salida de la casa escuchamos un grito muy fuerte justo dentro de la casa y al voltear hacia atrás de nosotros vimos a una espantosa silueta oscura de una mujer. Gritamos aterrados y salimos corriendo de la casa. Gracias a Dios estábamos bien. Después de esa locura me vine a la ciudad de México y continué con mi vida normal hasta cierto día. Una tarde me dispuse a meterme a bañar. Me quité un rosario que normalmente tengo conmigo en el pantalón o colgado y lo coloqué junto a mi toalla. Al terminar de bañarme me cambié y después me recosté un rato en la cama de mi habitación. Por momentos me ganaba el sueño hasta incluso recuerdo que tuve una pesadilla. El espejo de mi ropero se abría lentamente hasta el punto de reflejarme. Recuerdo que no me podía mover. Era como entre que no sabía si era realidad o pesadilla. Una extraña mujer horrible se sentó junto encima de mí dejándome aún más inmóvil. Cuando desperté y abrí mis ojos me llevé la increíble sorpresa que mi papá, mi tío y mi hermano me tenían agarrado muy fuerte del brazo. Yo estaba tirado en el piso y veía a mi mamá y mi hermana llorando muy preocupadas. La verdad, en ese momento estaba muy confundido. No sabía lo que me había pasado. El rosario que dejé junto a mi toalla después de aquella espeluznante escena lo encontré en la basura. No tenía con él la cruz. Todos los rosarios y cruces se me caen hasta el punto de romperse o incluso hasta se desaparecen. No sé qué fue lo que hice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!